Eres joven, que eres juzgado y no te dejan en paz Porque todos vengan malo, pero nunca quieren ver la realidad Si tú eres joven y no te dejan de hablar Se ponen malo, echando años, sabiendo que esa vida la van a destrozar Los tribunales que hacen siempre lo que quieren Y que condenan a la gente sin piedad Y que si tú no tienes plata, siempre pierdes Son duros como piedras, no tienen humanidad Los tribunales que hacen siempre lo que quieren Y que condenan a la gente sin piedad Que si los ricos reafianzan los placeres Ellos no dudan y le dan la libertad Si tú eres joven y no te dejan de hablar Se ponen malo, echando años, sabiendo que esa vida la van a destrozar Los tribunales que hacen siempre lo que quieren Y que condenan a la gente sin piedad Y que si tú eres joven y no te dejan de hablar Y que si tú no tienes plata, siempre pierdes Son duros como piedras, no tienen humanidad Los tribunales que hacen siempre lo que quieren Y que condenan a la gente sin piedad Que si los ricos reafianzan los placeres Ellos no dudan y le dan la libertad Y que si los ricos reafianzan los placeres